Iniciamos. Muy buenos días. Soy María Peláez. Tendré el honor de dirigir, coordinar este esfuerzo, esta rueda de prensa a través de la convocatoria del Centro Nacional de Comunicación Social AC, CENCOS. También debo comentar que esta transmisión está llevándose a cabo por vía Facebook y YouTube. En un momento tendremos las ligas para mayor referencia. Y agradecemos ya la participación de los estimados compañeros periodistas. Y les voy a contar un poquito la dinámica, si me permiten. Bueno, este es un grupo de grupos que se ha organizado con diferentes sectores del Instituto Politécnico Nacional. Somos los docentes, investigadores, personal de apoyo y asistencia a la educación, alumnos egresados y jubilados. Hemos de decir que el primer esfuerzo fue un escrito llevado a la presidencia de la República en días pasados, en el sentido que en el cual vamos a exponer esta misma rueda de prensa, cuyo título es ¿Cuál debería ser el perfil del próximo director general del Instituto Politécnico Nacional? Como pregunta. Y un segundo momento que es el rechazo total a un segundo periodo del actual director por las razones que expondremos. Estamos muy preocupados. Antes de cámaras decíamos que verdaderamente se trata del Instituto Politécnico Nacional Nuestra Casa. No se escucha. Se fue el sonido. Se fue su sonido, maestra. Se fue su sonido, maestra Mari. Ya, me habré quedado no sé en qué, pero decía yo que se trata de salvaguardar la integridad del Instituto Politécnico Nacional, de que sea de verdad el eje rector en ciencia y tecnología, que se trata de vidas, de la afectación, en este caso negativa, de vidas de profesores, de sus condiciones laborales, su salud y de el desempeño de profesionistas, nuestros alumnos a los cuales nos debemos. Por lo tanto, es un llamado de auxilio. Insisto, ya se escribió esto al presidente de la República y es una petición a ustedes, compañeros periodistas, para que lo difundan, porque verdaderamente es un caso de gravedad. Llevamos más de un año denunciando estos hechos sin cambio alguno. Incluso frente a una orden directa del presidente, al secretario de Moctezuma, de que se investigara y a la fecha no ha ocurrido nada. De manera que para esta primera parte sobre los antecedentes, la doctora Iraíceja Ochoa nos va a hacer favor de explicar. Adelante, doctora, tiene el uso de la palabra, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias. 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 政治. Gracias. Justice. Gracias. 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 semestre por créditos, quitándoles unidades de aprendizaje equivalente a los créditos que deben de semestres anteriores e inadecuadamente ofreciendo acreditar esas unidades que no cursaron en la evaluación de saberes previamente adquiridos. Si los estudiantes no han cursado la asignatura, ¿cómo van a tener saberes previamente adquiridos? Lógicamente, esta práctica demerita la calidad del aprendizaje de nuestra institución. Esas son algunas de las irregularidades del modelo educativo que trata de abaratar la educación en lugar de planificarla y conservar la eficacia de la enseñanza. En cuanto a lo sindical, no existe libertad sindical porque desde que se ingresa como trabajador del Instituto Politécnico Nacional no se permite elegir a qué sindicato se quiere pertenecer o en su defecto no pertenecer a ninguno, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 358. Además, se propicia la exclusión de los compañeros que se encuentran afiliados al sindicato minoritario. Esto resulta evidente en la entrega de insumos que debería entregar el departamento de capital humano, pero la administración los proporciona al sindicato mayoritario para que éste los entregue y el cual sólo le traspasa dichos insumos a los que se encuentran afiliados y cercanos a él y no al personal en general. Esos insumos son materiales requeridos para mantener la seguridad en el trabajo, son los materiales de higiene y seguridad, tales como batas de laboratorio, zapatos de seguridad, etcétera, que debe haber un contrarrecibo que avale la entrega de dichos insumos a los trabajadores, mismo que debería estar documentado en caso de auditoría. Sin embargo, no existe registro de cómo se efectúa dicha entrega, porque se realiza a conveniencia de los delegados del sindicato mayoritario, excluyendo a quien no esté de su lado. Todo esto con anuencia de las autoridades, pues existe conidencia entre autoridades y sindicato mayoritario, es decir, se apoyan mutuamente. Esta es una prueba. En cuanto a los jubilados, en cuanto a los jubilados, no existe un acompañamiento por parte de las autoridades durante el proceso de jubilación y tampoco se propicia el seguimiento de los compañeros jubilados. El Instituto Politécnico Nacional no cuenta con espacios específicos para que los jubilados se informen de prestaciones y servicios a los que pueden tener derecho. La sede con la que contaban la casa del jubilado del Instituto Politécnico Nacional se reasignó al Departamento de Actividades Deportivas. Como se puede ver en la página de dirección de actividades deportivas, su ubicación se encuentra en la casa del jubilado del Instituto Politécnico Nacional, dejándolos y en un espacio para reunirse e informarse. Otra prueba de la íntima relación de connivencia que presenta la administración central con la dirigencia del CENTE por este intercambio de favores que se demuestra porque el actual director de actividades deportivas, el doctor Mario Alberto Pérez Garduño, es sobrino del actual secretario general de la sección 60 del CENTE, el ingeniero Alejandro Guadalupe Garduño López. Bueno, así también debería el Instituto Politécnico Nacional dar seguimiento a los egresados con la finalidad de que estos proporcionen una retroalimentación y actualización en el proceso de adaptación y modificación de los planes y programas de estudio, así como a la creación y eliminación de carreras dentro del instituto, pero por el contrario, no se realizan estudios ni recopilación de información al respecto y las modificaciones a los planes y programas de estudio, así como la creación de carreras, se realizan al vapor y principalmente para quedar bien con el gobierno en turno, pero sin auscultación seria y adecuado análisis, como en mayor o menor medida han sido creadas las últimas carreras dentro del instituto, haciendo énfasis que es un enfoque de educación 4.0, para la industria 4.0, porque el gobierno es la 4T, ¿verdad? Pero solo del relumbrón, sin ahondar realmente. Se crean nuevas carreras, pero no se actualizan las que ya se tienen, eso no es lógico, primero se debería dar seguimiento a todas las carreras con las que se cuenta dentro del instituto y verificar que no sean obsoletas, por el contrario, modernizarlas en cuanto a conocimientos, estrategias y materiales para su práctica, lo cual debería repercutir en los planes y programas de estudio. Bueno, también la falta de oídos hacia una desatendida comunidad estudiantil, ha propiciado los diversos paros y manifestaciones en contra de las autoridades del instituto. Durante la pandemia, por el justificado temor a contagiarse, no han sido tan evidentes las manifestaciones contra la administración, pero no se les está escuchando a los estudiantes. Simplemente entran ustedes a la página de apoyo estudiantil y no tiene una liga adecuada, porque no importa la situación económica de ellos, se exige que las clases se impartan utilizando una plataforma de internet a la cual no todos los estudiantes tienen o tuvieron acceso, motivo por lo cual muchos se dieron de baja. En la actualidad, en lugar de crear más grupos y contratar más docentes para mejorar la atención hacia ellos, se han sobresaturado los grupos, abrumando al docente y propiciando que este otorgue menor tiempo de atención por estudiante. Aquí vemos tres grupos de 59, 57 y 55 y los tres son del mismo profesor. Es muy importante que la persona que sea designada como director general del Instituto Politécnico Nacional se encuentre al tanto de la problemática y las necesidades de la comunidad politécnica y que no continúe con la conducta ni las directrices de la gestión actual, las cuales han rendido malos resultados, de manera especial que existan mecanismos de control para que el próximo director general apoyado de sus subalternos se abstenga de ejercer hostigamiento laboral, que con tal de dañar a determinado investigador, docente y o trabajador, se perjudica a la institución, tal y como ha ocurrido. Existen muchos ejemplos de lo antes mencionado, existen muchos ejemplos de lo antes mencionado, algunos bien documentados y otros lamentablemente que por el temor que infunde la autoridad y cierto descontento no se han documentado suficientemente bien, pero que se conocen los hechos y han terminado en tragedias o en graves afectaciones a la salud física y emocional. Nos referimos al hostigamiento laboral, que es cotidiano en el instituto, mismo que en muchas ocasiones se lleva a cabo de forma velada o encubierta, por lo que no se puede o resulta muy difícil y desgastante para los acosados el recabar pruebas fehacientes. Pero resulta evidente el hostigamiento al comparar con otros casos en donde los resultados no han sido los mismos. A manera de ejemplo, a dos profesores se les acusa de abuso hacia los estudiantes y a uno de ellos, a pesar de haber una historia larga de acusaciones año tras año, año tras año no se le ha llamado la atención, sino que por el contrario se le premió otorgándole la base el año pasado. En contraste al otro profesor cuya acusación fue una sola y de manera aislada, se le quería levantar acta administrativa y dar el cese de labores. La diferencia se profundiza cuando resulta que el segundo profesor es una profesora y la acusación es por parte de una sola alumna quien dice que la jalonó. Mientras que en el primer caso son acusaciones tanto de maltrato como de acoso sexual a diferentes estudiantes provenientes de diferentes grupos y en diferentes años. De ese tamaño es la discriminación y el estado de conveniencias o connivencias que el instituto experimenta y que lo ha llevado a disminuir la calidad de la educación. Otro ejemplo es el caso de los profesores de talleres artísticos cuyo objetivo es complementar la formación de estudiante y quienes han sido violentados en sus derechos laborales. Todos estos hechos son de conocimiento popular y aunque el actual director quiere quedar bien con el gobierno en turno, no puede negar su foto oculta ya durante la campaña del partido político Nueva Alianza, donde se encuentra marchando con los colores de dicho partido al lado del entonces líder sindical del CENTE, Juan Díaz de la Torre. Tampoco puede negar la persecución política a ciertos investigadores que estuvieron en pro de la Cuarta Transformación por la estrecha relación con los dirigentes del CENTE, que sin rubor no oculta y que propicia un estado de conveniencia, más no un estado de derecho y por todas las irregularidades que se le atribuyen dentro y fuera del Instituto Politécnico Nacional, no se le puede considerar una persona con ética, además de estar lejos de tener reputación intachable. El siguiente caso que se encuentra bastante bastante documentado y que valientemente la víctima se encuentra aquí para dar su testimonio es otro claro ejemplo de hostigamiento que se vive dentro del Instituto Politécnico Nacional. El doctor en ciencias en ingeniería mecánica por la Washington University en San Luis, Missouri de Estados Unidos de América, egresado de la carrera de ingeniería mecánica y eléctrica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con dos maestrías, la primera en ingeniería industrial por Mitsubishi Heavy Industries Research Center, LTD, y la segunda maestría en ciencias en ingeniería mecánica por Washington University en San Luis, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente docente investigador de tiempo completo y titular C del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ECIME, de la unidad López Mateo, Ciudad de México, y jefe fundador del laboratorio de vibraciones y rotodinámica de ECIME, el doctor Julio César Gómez Mancilla dará un breve testimonio. Gracias. Adelante doctor Gómez Mancilla, por favor. Gracias a todos los asistentes y a las presentadoras, todos ellos. Buenos días a todos. Voy a proceder a dar lectura a los casos que me han sido afectados y se van a estar presentando en la pantalla algunas evidencias claras. Es un hostigamiento sistemático doloso que expondrá el grave acoso laboral del que he sido objeto en los últimos cinco años por parte de las autoridades del Politécnico. Este. En toda mi vida profesional en compañías del sector tecnológico y del Politécnico, donde tengo casi ya 20 años, donde tuve casi 20 años de antigüedad sin ningún conflicto con mis superiores, sino al contrario, fui valorado y respetado. La situación cambió totalmente hace cinco años, de los 20 a los 25 años, en la que me encuentro, que he recibido por parte de las autoridades un severo acoso laboral. Los jefes de CEPI y ECIME son los principales ejecutores del acoso, como se aprecia en mi presentación. En eso también está la dirección de la ECIME, los dos directores actuales y el anterior. Especialmente hubo un aumento del hostigamiento cuando la senadora Griselda Valencia de la Mora envió un oficio al director general del Politécnico llamándole la atención acerca de lo que estaba ocurriendo con mi caso. Esto se evidencia en todo el Politécnico, todas las autoridades del Politécnico, a partir de este oficio de la amable y valiente senadora. En inicios del 96 tuve tres ofertas de trabajo en FATA, Física Aplicada y Tecnología de la UNAM, también en la Universidad de Colima, pero opté por un puesto en la sección de estudios de posgrado e investigación, que se le llama CEPI, de la Escuela Zacatenco, ECIME Zacatenco, para incrementar el núcleo de profesores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, que le llamamos SNI CONACYT, y apuntalar el recién creado programa de doctorado en Ingeniería Mecánica. Fundé el Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica, logré equiparlo al más alto nivel, obteniendo recursos diferentes de proyectos de investigación en ciencia básica CONACYT, proyectos con el IMP, con el Metro y todo lo que me fue posible recabar de recursos. En el 2001, con la ayuda del director general y demás autoridades, se contrató al profesor Valery Romanovich Nosso, del Instituto Nacional de Matemáticas y Física Aplicada de Moscú. En el 2007, el doctor Jesús Meda Campaña, egresado del CIMBESTAP, también fue incluido al grupo de investigación del laboratorio. Tuve certámenes nacionales, codirigiendo estudiantes de doctorado que han ganado premios de los certámenes nacionales. Todos ellos han ganado, todos los que han entrado han ganado. Una colaboración con el doctor Douglas Adams de Purdue University, que es Premio Nacional Científico de Estados Unidos 2002, y que ahí está mostrado en las slides que se van a estar pasando ahorita conforme transcurra la presentación. El movimiento en mi contra inició en 2014, al regresar de la Universidad de Trieste, en Italia, en donde busqué sin éxito en esta ocasión al entonces jefe de la CEPI, doctor Mario Alberto Enciso Aguilar, quien furibundo regresó reclamándome que había evidenciado deliberadamente su ausencia ante el director de la escuela, con quien éste tenía una pésima relación, y desde allí empezó el acoso laboral. Este acoso laboral se fue ampliando al director de la escuela en verano de 2015 con el doctor Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino. Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino. Este de manera inesperada se tornó en mi contra y sinó al doctor Inciso. Eran tiempos turbulentos por la destitución de la doctora Yolosóchil Bustamante, que el doctor Mota, recién nombrado director de la escuela, temía que le cerraran la escuela. Destaco que el padre del jefe de la CEPI, que me estaba hostigando, fungí entonces como secretario delegacional del CENTE, con ese, CENTE con ese, de Simitacatenko. Desde entonces se comienza a erosionar mi labor de profesor e investigador. Echan por tierra convenios de colaboración con Cardiff University en Gales. No se refrenda el convenio de grado conjunto con el Ecole Central de Marsella, a pesar de que recibí al estudiante francés de intercambio, Jean-Baptiste Michel López, en dos años obtuvo su grado. El hostigamiento se hace por encargo. Se encomienda en el 2017, al no soportar el acoso del doctor Mota, decidí apoyar la postulación del maestro Hugo Quintana Espinosa, quien me aseguró que habría justicia y él terminaría el hostigamiento. Pero mintió. Tan pronto Quintana fue nombrado director, ignoró su promesa, incumplió y permitió el acosamiento que su antecesor practicaba. Del 2020, la ampliación de la represión fue de mi inscripción a la dirección general. El director de la ECIME, junto con el gerente de la UPDCE, actuaron de acuerdo para bloquear intentos de registrar patente de mis inventos. Todos pretextaron la renuncia de la maestra O'Hara, pero esto está desde el marzo del 2019. Mediante falacias, argucias y desprestigio sistemático por la jebatura de la CEPI, se logró dejarme sin ningún estudiante de maestría. Actualmente no tengo un solo estudiante ni del primero, segundo, tercero, cuarto semestre, y solamente logré conservar algunos estudiantes leales, que los están siendo hostigados, que los hostigan. Los últimos estudiantes que me quitaron fueron dos estudiantes que estaban en control y automatización y súbita y repentinamente se cambian a un área totalmente diferente, como es materiales, donde el jefe de la CEPI es el que lleva esta línea y los absorbe. También está el daño físico y emocional que he sufrido desde el 2015 al 2020. El acoso sistemático me causó gran daño laboral y en mi trayectoria profesional, pero también repercutió en mi salud física y psicológica, por lo que de mayo a junio del 2018 fui gravemente internado a urgencias por tres semanas en el Hospital del Issste. Ahí está una de estas slides, diapositivas. Y porto ahora comorbilidades que me irritan y me enervan, que me ponen en riesgo de mi vida ante un contagio del 2019. Treinta segundos, doctor. Bien, ha habido dos recomendaciones públicas totalmente ignoradas. Por lo tanto, yo desearía, mis eventos han sido bloqueados con perjuicio a la población porque se puede aminorar la fuerza de infección del COVID-19. Es importante esto porque la población debe estar protegida, pero en la misma institución se me coarta y se me bloquea. Por último, solicito respetuosamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Educación, maestro Esteban Moctezuma Barragán, detener de inmediato el acoso del director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, y sus subalternos. A través de ellos se me ataca. No volver a nombrarlo director general del Politécnico. Que se me reparen los daños infligidos, excepto mi salud, ese es irreparable. Así como lo solicitó mi hija desde el egreso de mi internamiento en el Issste. Se dicten medidas cautelares que reportejan mi salud física y emocional. Y por último, que se establezcan mecanismos para evitar que estas prácticas las continúe el siguiente director general del Politécnico y que de volver a ocurrir de inmediato, antes de que ocurra daño irreparable, se apliquen las sanciones que correspondan a las autoridades, se apliquen sanciones a las autoridades que correspondan con ese daño enorme que se causa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y estoy listo para cualquier comentario o duda. Y cedo el control a todos. Muchas gracias. Adelante, maestra. No se escucha, maestra. No se escucha. Maestra María. Ya. Teníamos programado el testimonio del doctor Simón Salazar Rodríguez de CIME-TICOMAN. Sin embargo, por un fallo técnico de su... No ha podido ser. Pero que sepan que también existe esta... Entre muchísimos más que ahora no es tiempo ni momento para documentar. Pero que existen muchos despedidos, muchas anomalías luego de la mal llamada reforma educativa. Y es otro caso de... Ese sí se materializó en un despido. Pues bueno, sin más dilación, damos la palabra al profesor Miguel Gutiérrez. Él les ha escrito a la Escuela Superior de Economía, quien nos hablará de la segunda parte o pondrá la segunda parte de esta rueda de presa. Adelante, maestro Miguel, por favor. Muy amable, buenas tardes o días todavía. Agradecerle la presencia de todos los compañeros periodistas, en donde estamos exponiendo nuestras razones del por qué no debe de continuar el actual director Mario Alberto Rodríguez Casas. Para otro periodo más, solicitar la designación, queremos que sea solicitada una designación de un politécnico, de una persona honesta y de reputación intachable. que sea elegida por sus méritos y sus cualidades realmente congruentes con la transformación que requiere el país y con los ideales y la importante misión y visión para los cuales fue creado el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, solicitar una mesa de diálogo para poder aterrizar un proyecto colegiado del Instituto que no sufra una incertidumbre de cada tres años, sino que se vaya democratizando y se instaure un mecanismo que permita a los politécnicos contar cada tres años con un director acorde a las demandas de la comunidad politécnica coherente con los objetivos del propio Instituto, que propice el diálogo y la mejora constante en la calidad de la educación como en el desatendido desarrollo tecnológico que estamos padeciendo ahorita, así como el respeto tanto a los compañeros como al Estado de Derecho para llevar una vida institucional democrática y libre de acoso y hostigamiento para fomentar la libertad de expresión, la libertad sindical y la libre asociación que hace falta dentro de este instituto que sus derechos constitucionales coartados dentro de este instituto no se vuelvan a repetir. Deben fomentarse las buenas prácticas de convivencia y si es necesario redactuar manuales con mecanismos eficientes y efectivos que eviten y detengan el abuso y el acoso y el hostigamiento en cualquier variante que de ellos se vaya o se esté presentando. Este comunicado no tiene más que como finalidad apuntarla hacia el cargo, sino que surja un perfil deseable de los aspirantes a dicho puesto, presentar las malas prácticas que no se deben seguir imperando dentro de nuestro amado Instituto Politécnico Nacional, Nuestra Alma Mata. Asimismo, queremos dejar muy claro lo siguiente, que hacemos responsable al actual director Mario Alberto Rodríguez Casas de cualquier hostigamiento o represión hacia los compañeros de este grupo o cualquier integrante de la comunidad politécnica por estar realizando el justo derecho a manifestarse o inconformarse. Gracias atentamente los compañeros, los docentes, investigadores, PAES, estudiantes, jubilados y egresados del Instituto Politécnico. Estamos aquí en esta rueda de prensa para escuchar alguna serie de preguntas y contestar en lo que sea posible. Gracias, muy amable. Gracias a usted, maestro. Enseguida, estimados compañeros periodistas, debemos agradecer al maestro Balfrey y al control, a la bióloga Nava, para que nos están auxiliando en la transmisión de este evento. Y queríamos dar justo reconocimiento al esfuerzo que México Educativo ha hecho, para lo cual en brevísimos minutos el maestro nos contará un poco de esto y enseguida daremos apertura a preguntas. Adelante, maestro Nava. Micrófono, estimado maestro. Micrófono, maestro. Sí, sí se escucha. Bueno, bueno. Sí, sí se escucha, estimado. Decía a ustedes que gracias a la presencia de la comunidad politécnica que ha apoyado a esta revista, que no persigue fines de lucro, sino que es exclusivamente dedicada a impulsar la educación en el politécnico. Por tal motivo, nos abocamos en esta ocasión a invitar a diferentes aspirantes, a director general, que han sido propuestos por grupos sindicalistas, grupos de académicos, grupos de diferente tipo, tanto estudiantiles como de profesores y de trabajadores. ¿Cuál fue el objetivo? Pues conocer su opinión o conocer sus propuestas que tienen para que este politécnico siga adelante consolidándose. De tal manera que el día 7 de noviembre de este año invitamos a varios de los aspirantes y entre ellos pues se asistieron con gusto a escuchar las propuestas de estos aspirantes. Asistieron parte de la comunidad politécnica y ellos a su vez correspondieron dando respuesta a múltiples preguntas durante aproximadamente dos horas continuas. Los compañeros que asistieron a este foro fueron el doctor Víctor Manuel López López López, el doctor Juan Daniel Ramos Sánchez y el doctor Octavio Paredes López, a quienes agradecemos nuevamente su asistencia para poder contestar respuestas que la comunidad les planteaba en su participación. Este foro lo pueden desde luego consultar los periodistas y los propios compañeros de la comunidad a través de las redes de la revista México Educativo, tanto en Facebook como en YouTube. A partir de ahorita ya están subidas las memorias para que puedan ver con calma las respuestas, las preguntas y las opiniones que allí se invirtieron. Muchas gracias. Si hay alguna aclaración, con gusto lo haré. Muchas gracias, maestro. Pues cedo la palabra a quien guste de los compañeros periodistas realizar alguna cuestión. La mecánica sería de voz propia. Quien guste, están abiertos los micrófonos. Quien guste manifestarse, lo puede hacer. No veo este... Bueno, no siendo así, los organizadores que están aquí presentes, después de una reunión de... Después de cuatro reuniones nos dimos a la tarea de perfilar este documento, insisto, que ya ha sido llevado a la presidencia de la República y ahora se desahoga. Mediante este medio, no sé si quisieran manifestar alguna cosa que se nos haya quedado pendiente o me autoricen a pasar el audio del doctor Sergio, que quedó pendiente. Pues puede ser otro testimonio más de los que... de todos los muchos que tenemos. Pero creo que sería bueno un testimonio más y no sé este... que otra cosa. Adelante. Perfecto. Lo voy a pasar. A ver si tengo la suerte de que se escuche. Me dirían, por favor. No, no se escucha. No se escucha. Hay una pregunta por parte de Alfredo Rojas. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Nosotros estamos trabajando en coordinación con el doctor Julio César Gómez y hemos apoyado su justa petición. Su justa petición. Yo creo que no hay periodistas en esta conferencia de prensa, por lo que sí se les sugeriría a ustedes ir en conjunto con los jefes de información de dos o tres periódicos y con Ciro Gómez Leiva. De otra forma, va a ser insuficiente el esfuerzo que ustedes hagan. Yo le escuché atentamente el documento. Es grave lo que sucede con los abusos a las niñas, sobre todo. Yo fui catedrático muchos años en varias universidades y siempre hemos... tenemos el Frente Nacional Contra Violencia de Género es oprobioso ese tipo de actividades en un catedrático que no se deben de permitir siempre y cuando sean comprobadas también. Estamos apoyándolos a todos. Creemos que el nuevo rostro del Instituto Politécnico Nacional debe ser totalmente diferente. en el área de biológicas por ejemplo, los laboratorios tienen microscopios del año de la canica siendo que el área biológica es la que introduce la mayor cantidad de recursos al Instituto Politécnico Nacional. No es el área mecánica. Bueno, el invento de mi amigo Julio Gómez a quien lo hemos impulsado para que el Poli casualmente alguien obstruye la patente de su invento y que en Francia paradójicamente lo quieren patentar lo obstruye. Entonces tenemos de tener un nuevo rostro. Hoy amanecimos en el Valle de México con una contingencia y este tipo de inventos del doctor son sustantivos porque mitigan el 30% de la contaminación medioambiental. Entonces es increíble que estén dirigiendo este instituto que no es nada más de los politécnicos es de los mexicanos. Entonces yo les sugiero si usted me lo permite que organicemos un foro con algunos diputados e invitemos tratemos de invitar periodistas porque si no no va a tener repercusión en esto. Todo lo que ustedes dicen es muy importante y bueno no mencionar lo de biológicas donde yo tengo a mi hijo en donde son catastróficos los laboratorios es una vergüenza. Entonces aunque he hecho grandes esfuerzos el director actual hay un cambio pero es un catastrófico. Entonces yo les sugiero si me permiten que mandemos una carta a algún senador haciendo un foro porque de otra forma va a quedar en los círculos del poder la decisión y se va a decidir entre el sindicato y un grupito de personas la designación del director de acuerdo a sus intereses pasando sobre todo los catedráticos y sobre el alumnado. Si es lo que ustedes quieren hay que guardar silencio y a pechuga. Si es que queremos un cambio y queremos tener un nuevo rostro para el Instituto Politécnico Nacional permítanos ayudarnos yo hablo de parte del Parlamento por la Madre Tierra donde el doctor Julio y muchas otras personalidades de a nivel mundial como ustedes participan en ese Parlamento. Entonces nosotros los apoyamos me da mucha tristeza que no se haga nada real contra esos hostigadores porque también hay mujeres pero sobre todo los hombres que quedan en la impunidad. Estamos apoyándolos y me da mucho gusto haber participado. Muchas gracias. Gracias a usted doctor Alfredo. Voy a intentar nuevamente a ver si escuchan ya. ¿Se escucha? No, no se escucha. No se escucha. Oiga, yo tengo una pregunta maestra. Este, si se enlazó CENCOS con nosotros Sí, precisamente me está diciendo el señor Francisco Barrón que de todos modos están enviando el boletín a todos los medios para que tengan la información lo que significa que no se descarta la posibilidad de que se publique esperemos que así y me está diciendo que ha coincidido con muchas más conferencias pero que de que va a estar boletinado nuestra información va a estar también para nuestra tranquilidad y en retribución a nuestro esfuerzo pues está transmitiéndose por las redes sociales lo que hay es una difusión importante y nosotros mismos tendríamos que difundirlo más así es que no nos desanimemos y como dice ya hay otra ya hay otras alternativas estamos tocaremos las puertas tendrá que haber una repercusión de nuestra de nuestra preocupación que como dice bien Alfredo Rojas es una preocupación nacional entonces además además este también me está comentando el el coordinador de Sencos que muy probablemente nos pidan entrevistas derivado de este esfuerzo entre estas particulares que estaríamos atento pues si no hay más comentarios este daríamos por terminada la sesión agradeciendo el esfuerzo yo quien soy para agradecer pero bueno a nombre del grupo de grupos que que no es esta es esta fue de improviso insisto hemos trabajado un mes antes no todos los sectores pero por ejemplo ahora nos acompañan algunos alumnos ya los veo conectados pero que si hay una participación cuando menos magra pero de todos los sectores que es una preocupación importante y añeja desde desde insisto ya tenemos un año y medio desde esta intentona de autonomía para el instituto y bueno se logró que al menos en este grupo de grupos que a pesar de sus agendas tuviéramos un fin común la denuncia común y sobre todo la necesidad imperiosa de que no se vuelva a renombrar al actual director del instituto politécnico por todo lo que aquí se dijo agradezco entonces damos por terminado el evento adelante maestro los micrófonos porque si alguien del público ya sean estudiantes trabajadores quieren opinar algo pues para aprovechar que estamos reunidos y pudiéramos están abiertos maestro es así control cualquier persona que gusta hablar puede activar su micrófono y intervenir de manera que si reiteramos la invitación nos quedan diez minutos por si alguien alguien quiera aportar algo con mucho gusto a mí me gustaría comentar que sería muy deseable que hubiera habido reporteros la verdad si me descorazona la verdad esta situación porque esperábamos yo al menos esperaba más de CEMCOS desearía que se materialice realmente esta esta denuncia ante otros medios de comunicación que tengamos impacto porque ya estamos sin tiempo estamos ya al día 12 de noviembre entonces no sé sería bueno que tal vez no lo alargásemos demasiado para que pudiésemos enviarla a personas que lo pudieran ver y que no le saquen al ver la longitud del tiempo yo me atropellé al momento de tratar de explicar todas estas situaciones irregulares que afectan a la institución afectan gravemente al Politécnico Nacional con tal de dañar inclusive a la población como dijo el maestro Alfredo Rojas se daña a la población de México al estarme bloqueando de manera deliberada proyectos que pueden servir para reducir la fuerza de infección estamos ahorita con el COVID-19 es una realidad y me están bloqueando esto es increíble esto es inconcebible mandé cartas se los expliqué al secretario de investigación y posgrado se los expliqué cantidad de ocasiones por todos lados inclusive ante muertes estoy hablando ante muertes entonces no es el único doctor yo todos somos empáticos con su caso y no es el único caso me comentaron de otro caso de una maestra que lamentablemente falleció lamentablemente falleció debido a la presión que sufrió durante su este vamos a decir durante ese acoso y hostigamiento no tengo los datos detallados por eso no los manifesté en el escrito pero si me comentaron que sufrió igual hostigamiento laboral y estuvo grave internada y lamentablemente pues falleció obviamente las causas de muerte no dicen que es por angustia y estrés pero pues es relativo las circunstancias y obviamente no ha sido la única no fue en este año no fue por COVID fue en el año pasado entonces hay muchos casos muchos casos como el suyo y yo no demerito no demerito su caso no demerito ninguno todos todos tienen mucho peso porque realmente es muy difícil este es muy difícil apoyar a los compañeros cuando se encuentran en una situación así y uno se siente impotente aunque a uno no le pase nada se siente uno impotente de no poder ayudar o apoyar o hacer algo para que esa situación termine de hecho por eso estamos aquí porque no a lo mejor a nosotros no nos no nos ha pasado en gran medida yo creo que a todos en cierta medida nos ha pasado pero tal vez no tanto como usted pero nos sentimos impotente de no poder apoyar a los compañeros que vemos con una mayor situación de carga de hostigamiento ¿no? el caso que le comenté de los dos profesores yo estuve muy cercana a la profesora que estaban por cesar le iban a dar el cese de labores teniendo 15 años dentro del instituto entonces es terrible ¿no? son cuestiones de acoso y hostigamiento terribles que todos todos tenemos muchos muchos documentos muchos documentados muchos casos documentados gracias y bueno gracias doctora y le daremos la palabra a Raúl Gómez adelante Raúl Gómez está muy bajo hola y adelante adelante gracias bueno yo soy Raúl Gómez recién egresado de la ESCA Santo Tomás fui representante en la COCNP en esta última edición donde pues obviamente tratamos los temas que todos ustedes están mencionando entre otros este que claro yo entiendo que por cuestiones de tiempo se sintetizan pero que es desafortunadamente el mismo trato el mismo maltrato al interior de ese recinto que es este la sala del Consejo General Consultivo del Instituto estuvimos sesionando a nivel nacional y bueno solamente doy este preámbulo para constatar y que también se escuche la voz de bueno en ese momento yo era estudiante hoy soy hoy pertenezco a los egresados y que es un maltrato rotundo en el momento en el que uno no comparte las ideas de la administración se les puso de manifiesto por parte del del frente contra la privatización del Instituto Politécnico Nacional un conjunto de estudiantes muy marcados en donde con base y argumento así como todos ustedes lo han mencionado con documentos en mano y con balances incluso a nivel internacional donde la intransigencia de la no evaluación y la no consideración de la comunidad politécnica para el trato administrativo laboral este académico pues iba en demérito de nuestro instituto es hacer notar por un lado bueno el hecho de que estuvimos trabajando ahí denunciando señalando a cada momento los actos de corrupción al interior de la COCNP dado que manipulaban por ejemplo las papeletas para no tener todo el tiempo la misma papeleta y confundir a las comunidades que vagamente seguían las transmisiones y pues no tener nota de que era lo que estaba votando su representante al cambiar de papeletas eso lo hizo en su momento la secretaria general Guadalupe Vargas se denunció así de manera super marcada y entre otros muchos casos por ejemplo las supuestas precisiones del abogado general solamente favoreciendo las necesidades del director general en función de instaurar la educación 4.0 de no atender los planes y programas de estudio con sus actualizaciones haciendo las denuncias incluso de las invasiones a lo que eran los predios del instituto por parte del cablebus y entre otras muchas intransigencias y situaciones de violencia que hemos padecido a lo largo de nuestra carrera académica entendemos la situación de que ustedes están más de planta que nosotros nosotros estamos como siempre se ha mencionado de paso sin embargo hemos tratado de empujar con mucha fuerza con mucha con con todo esto que nos avivan los principios cardenistas y que queremos como lo han mencionado los compañeros poner los los principios cardenistas y el instituto a disposición del de la de la nación pero obviamente con calidad científica entonces bueno a mí me gustaría como parte de mi pues sí de mi testimonio por un por otro lado que se note que si hay participación estudiantil obviamente también la administración se encarga de que haya una nula difusión y en su defecto hasta una estigmatización en caso de que les llegue esta información pero aplaudo de verdad de verdad aplaudo celebro que estén haciendo todo este tipo de organización no estamos aislados yo los invitaría digo de una manera personal y casi y casi podría asegurar por los compañeros combativos que que es a nombre de todos ellos que no sucumbamos en el sentido de que no nos dejemos de organizar que estemos conjuntos que seamos no solo un sector porque ya desde el mismo lenguaje nos están fraccionando somos sectores no entonces ya no no pues es que mira el profesor va a ver por sus intereses no va a ver por tus intereses estudiante no es que mira el administrativo va a ver por sus intereses no va a ver por tus intereses profesor y etcétera entonces bueno hago un llamado a todos a toda la comunidad a que participe a que se integre a que a que se documente a que no dejen esto como un como un interés personal que en el caso del estudiante pues regularmente se escucha la expresión de que ah pues tú dedícate a pasar tus materias y ya cumpliste no tenemos un compromiso con el país tenemos un compromiso que nos da la sola responsabilidad de ser matriculados como estudiantes en su caso y en su defecto como trabajadores del instituto politécnico nacional a cumplir el desarrollo del país y no que sea como algo poético o algo que ay este vino a ser demagogia no que sea un compromiso que nos han eh desnaturalizado y que es al que hemos accedido pero no es realmente nuestro fin entonces yo celebro esta esta organización apoyémonos sigámonos apoyando para que esto este cree más fuerza más impacto seguramente con esta práctica y este ensayo y error pues vamos a encontrar otras alternativas de difusión veamos si realmente la 4T tiene toda la disposición de poner las herramientas ya instauradas del país en este caso el instituto politécnico nacional para el crecimiento del mismo y pues bueno este no dejar de lado que nuestro compromiso no termina porque jamás dejaremos de ser politécnicos gracias gracias Raúl pues ese me uno a ese llamado esta misma grabación pues se hará llegar a a la CEP precisamente y que además tenemos este problema de la pandemia no no es lo mismo nos sentábamos en cencos muy a gusto hemos dado tres conferencias de prensa y de viva veíamos a los a los este periodistas pero no 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 desistamos ni que se les rompa el corazón ni se abata ni nada es parte de lo mismo y es mejor a no hacer y y pues bueno muchísimas gracias a todos por sus comentarios por estar aquí y nos vemos pronto muchas gracias por su esfuerzo gracias a a control y a México educativo y a CENCOS que harán supongo que se compensará la cosa y mandarán este boletín a todo mundo de todos muchas gracias Francisco Barrón y estamos en contacto hasta pronto gracias gracias a todos muchísimas gracias a todos los asistentes y a los colegas y amigos muchas gracias suerte gracias estemos bien muchas gracias por toda la audiencia hasta luego gracias un saludo que pasen muy buen día saludos a todos síganse cuidando mucho y cuiden de la familia gracias Francisco igualmente hasta luego hasta luego acudiendo a la conferencia del próximo sábado pasado mañana acerca del uso del cloro dióxido de cloro para protegerse a ustedes mismos y a su familia ante un caso de infección del COVID es importante que tengan un plan B para que protejan a los suyos para que sepan qué hacer en caso de una infección tenemos restricciones por el lado de las compañías farmacéuticas porque no ganan nada ante el uso de esta substancia pero creo que vale la pena que lo vean ustedes mismos de 8 a 10 de la mañana ya les compartí yo el vínculo es muy importante son 20 países que propugnan la utilización del dióxido de cloro para combatir este problema de infección del COVID y 20 países donde ellos Bolivia está teniendo excelentes resultados vale la pena para salvar vidas posiblemente vale la pena para que no se nos acerque a nosotros este problema eso es nada más lo que les quería decir yo antes de despedirnos yo se los pasé ahí muchísimas gracias y espero que todo vaya muy bien estaremos presentes el sábado saludos